El Barretero es el nombre que antiguamente se daba en Guanajuato al trabajador minero, que usando una barra de metal barrenaba las paredes. Este baile fue inspirado en los movimientos de trabajo del barretero en la mina, pero al mismo tiempo es una imitación por parte del pueblo de los antiguos bailes de salón, a los cuales no se le permitía entrar. Esta imitación se nota en algunos de sus pasos y en la coreografía en forma de cuadrillas, cuatro parejas. Además, curiosamente los mineros al organizarse para entrar a la mina lo hacen en grupos a los que llaman cuadrillas. El vestuario de la mujer guanajuatense para zonas y jarabes es el traje llamado de galareña. Consta de peinado en dos trenzas adornadas con moños. Usa aretes de plata. Blusa blanca de cuello redondo y mangas cortas abullonadas. Rebozo. Falda de tela de castor roja con adorno negro. Adornada en la parte superior e inferior con tela de raso de color verde. Fondo blanco que termina en picos. Zapato negro. El vestuario del hombre consta de paliacate al cuello. Sombrero de paja de cuatro pedradas. Camisa de manta blanca. Patio anudado a la cintura. Botas de color negro. Patio anudado a la cintura. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!